Hola, buenas noches, hoy es el viernes 16 de junio, les saludo con gusto y con afecto. Hoy la nota interesante la ha dado, pues ni más ni menos, que ese personaje de permanente presencia en el calendario del folclor mexicano. Si hubiera un calendario del folclor político nacional, ahí estaría ni más ni menos que nuestro inolvidable Vicente Fox Quesada, aquel personaje que llegó en 2000 a la presidencia de México para sacar al PRI de los pinos, prometiendo expulsar a las víboras negras, tepocatas y todas esas alimañas que poblaban el bestiario político de aquellos años, y que sin embargo terminó exactamente en lo mismo, sublimando el sentido de la corrupción priista, llevándolo a extremos virtuosos en cuanto allegó dinero, recursos, prosperidad y bonanza, no sólo a él en lo personal, sino a su esposa, la inolvidable Martita Sagún, a los hijos de Martita, los siempre bien recordados hermanos Briviesca, y luego el mantenimiento de ese monumento al ego y a la continuidad de los intereses complicitarios, que es el centro Fox, desde el cual Vicente ha realizado, pues una permanente tarea en la cual, lo mismo terminó apoyando el regreso del PRI a los pinos, apoyando a Enrique Peña Nieto, peleado con Enrique Calderón, abandonando a Josefina Vázquez Mota, y así Vicente Fox Quesada ha terminado como una especie de reedición priista, ya sin botas y sin sombrero, porque realmente aquellas estampas bucólicas que nos ofrecía Vicente Fox, pues han quedado en el anecdotario, en el álbum familiar, y ahora se dedica a él a actividades empresariales, entre otras cosas busca o propone el cultivo y la promoción de la marihuana, lo cual pues hace siempre pensar si durante su sexenio, aquel en el que se dio la primera extraordinaria fuga del Chapo Guzmán, pues fue en realidad eso, o la colocación de un gerente extraoficial del gran negocio, de la producción, la distribución y la exportación, esos productos que tanta riqueza han proveído a políticos y a criminales. Bien, pues hoy Vicente Fox Quesada se ha aventado el tiro de decir que él va a impedir, va a trabajar para impedir que no gane Andrés Manuel López Obrador la presidencia de México en 2018. Lo ha hecho para... señalando además que se va a aprovechar, fíjense nada más, que se va a aprovechar de la ignorancia y la incapacidad de López Obrador. Bueno, así están las cosas en nuestra política mexicana. Vicente Fox Quesada hizo este anuncio al firmar junto con otros expresidentes de otros países de Latinoamérica, una carta demandando que se tomen ya acciones para frenar en Venezuela al régimen de Nicolás Maduro. Lo ha hecho tratando de ligar, pues, en el mismo esquema, el escenario mexicano con el escenario venezolano. Ya veremos los desfiguros que habrá de hacer próximamente Vicente Fox Quesada en esta nueva etapa de servicio abierto y expreso a los intereses priistas o, cuando menos, de la coalición amplia que trata de darse para impedir que llegue López Obrador y en la cual participan, desde luego, el propio PRI, Acción Nacional y otros partidos y organizaciones. Leo algunos de los comentarios que ponen por aquí. Que se vaya de héroe a Irlanda. Allá tiene muchos problemas. Buena tarde. Ah, caray, algo pasó. Por acá me dicen, hablando de ignorante, ¿cuándo fue aquel que dijo que si le subieron tamaño al muro de Estados Unidos, él ayudaría a brincar a los migrantes? Apoyo total al PRI en RD. Debo decir que Vicente Fox tiene una vocación histriónica verdaderamente notable, un posicionamiento caricatural constante y lo ha aprovechado en esta etapa para tratar de levantarse como el artífice de la protesta mexicana contra los excesos de Donald Trump. Con unos mensajes que a veces parecieran pasados en la noche y en fiesta, pues Vicente Fox ha estado constantemente contrapunteando a Donald Trump, celebrando los presuntos triunfos mexicanos, en una actitud servil hacia el gobierno peñista y de pretensión de reivindicar su figura, tratando de colocarse como el paladín justiciero que defiende a los mexicanos frente al malvado Donald Trump. Bueno, pues entre ignorantes, egocéntricos y excesivos y petulantes, nos vemos en Estados Unidos con Trump y ahora en México con Vicente Fox Quesada. Desde tu perspectiva, AMLO, ¿con quién debería aliarse? Pues debería aliarse, primero que nada, con quienes le den votos, que en este caso creo yo que debería ser con el PRD, sea lo que sea hoy el PRD, no deja de ser la misma instancia que van a utilizar para poner en contra de López Obrador y justificar una eventual distancia mínima de votos, como ya sucedió en el Estado de México. Yolanda Arevalo Sánchez, le envía un saludo maternal a este maldito ratero que no tiene llenadera, le seguimos pagando la pensión a este maldito parásito. ¿Sí? Se le sigue pagando la pensión. Igual que a Felipe Calderón se le paga una serie de prestaciones millonadas para mantenimiento de equipo, de protección, de vigilancia, de asesores, de oficina, de pagos de prediales, de vehículos, de gasolina, de vuelos, de todo lo que él tiene, aunque renunció de una manera efectista solo a la pensión, solo al dinero específico que realmente no lo necesita para aparentar que estaba renunciando, pero todo lo demás lo mantiene a su servicio y habrá uno de preguntarse si solamente al servicio de él o ese aparato también está al servicio político de una precandidatura panista que anda por ahí penando por el país. En estos casos, ¿qué se dice? Pues nada, da pena ajena. Fox y su familia se quedaron con los excedentes petroleros durante su gobierno corruptos, dice Isidro Melchor Osorio. Todos son los vividores, AMLO, Fox, Calderón. Fox ya se le votó la chaveta, pues se le vota a conveniencia porque finalmente mantiene sus intereses a salvo, se mantiene impune, no se le hace nada, consigue donativos, consigue concesiones, sesiones, prestaciones de los gobiernos, del de Guanajuato, gobernado por un panista, del federal que le es agradecido. Entonces Fox le juega al loco para servir bien a sus intereses, de él, de Martita, de los hijos, de la familia completa que está ahí metida en la política. Fox nunca estuvo fuera del sistema, pero lo hizo creer. En su momento, en 2000, hubo una apabullante votación a favor de él y hubo muchos mexicanos que tuvieron una esperanza absoluta en ese cambio. Su servidor como columnista desde durante la campaña de Fox y desde el primer día de su gobierno estableció claramente cuáles pensaba yo como tecleador astillado que eran las perspectivas negativas de simulación de la gran carpa México donde aparece Martita Zagún. Así le gustaba hacerse llamar Martita Zagún. Antes de Fox no había libertad de expresión. Hombre, tanta libertad de expresión que hay en estos momentos. Ha habido incluso marchas en estos días. Ayer una de agradecimiento a los gobiernos, al federal, al sinolense por tanta libertad de expresión que se desborda en este nuestro México. Fox es un mal chiste. En este caso, ¿qué se dice? Bueno, eso dice Lucy, sigue por ahí. Bien, pues hemos terminado esta semana. Les agradezco como siempre sus comentarios. Seguimos aquí. Veamos cuáles son las nuevas etapas de estos episodios de la mala telenovela de Vicente Fox y su actitud justiciera contra López Obrador a quien dice que le cerrará el paso que evitará que gane y habrá de exhibirlo por su ignorancia y su incapacidad. Muy bien, nos vemos el próximo lunes. Gracias y hasta la próxima semana. Seguimos en contacto a Margarita Zavala a su equipo se le chispoteó un error ortográfico en un espectacular donde utilizaba de manera incorrecta trance escribiéndolo con C cuando debería ser con S derivado de cuando viene con Z de tranzar pero en el fondo no dejan de ser los enredos de quienes dicen que hay que combatir esa tesis nefasta de que el que no tranza no avanza pero a fin de cuentas escribiéndolo correcta o incorrectamente el sentido político de estos aspirantes o esta dama aspirante es el mismo el de avanzar para seguir tranzando con Z con S o con C con S